¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Mientras van ingresando voy a estar compartiendo la pantalla que vamos a avanzar hoy. Gracias. 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 Se encargan de llevar la sangre oxigenada y nutrir a todos los componentes de los que hemos hablado, ¿no? Desde el cuello, cabeza, cara y nuestro sistema nervioso. Ahora nos corresponde avanzar el sistema nervioso. Ya hemos avanzado todo lo de afuera del cuello, cabeza, cara, pero nos corresponde avanzar todo lo que está adentro ahora de la cavidad craneal. Y estamos hablando del sistema nervioso. Este sistema nervioso es un conjunto de estructuras morfofuncionales. ¿Qué quiere decir? Morfofuncionales que tienen diferentes formas y muchas funciones también. Por ejemplo, este sistema nervioso está compuesto por el cerebro, ¿no? El sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro, la médula espinal y el periférico son los nervios, los nervios que salen de esto que es la médula espinal. Esos nervios raquidios, estos nervios raquidios que van a formar plexos y los pares craneales, los 12 pares craneales que nosotros vamos a avanzar después de terminar el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. Por eso dice, es un conjunto de estructuras morfofuncionales que tienen diferente forma y diferente función también. Cada estructura es diferente. Hemos hablado con ustedes de los lóbulos, por ejemplo. Hemos visto el lóbulo frontal, hemos visto el lóbulo parietal, hemos visto el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Pero aquí me falta un lóbulo. Esta cisura es una cisura, es como un canal que separa aquí, que se encuentra entre el lóbulo y lóbulo, o sea, entre el lóbulo parietal y el temporal, que se llama cisura de Silvio. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros reclinamos esta cisura, hay dos cisuras de Silvio de Rolando, cuando reclinamos esta cisura, nosotros vamos a encontrar aquí otro lóbulo. Cinco lóbulos tiene que ser el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, y este que está aquí entre el lóbulo parietal y el temporal, cuando reclinamos ambos lóbulos, es el lóbulo de la insula. Cada lóbulo, esto vamos a hablar después, cada lóbulo tiene una función. Por ejemplo, el lóbulo frontal, les he dicho, este lóbulo se encarga de la atención y la comprensión, ¿no es cierto? Entonces, ahorita, por ejemplo, está funcionando de ustedes su lóbulo frontal, porque están atendiendo y están tratando de comprender lo que yo estoy explicando. Tenemos al lóbulo parietal, este se encarga de los movimientos finos y groseros, ¿ya? De la motricidad de nuestros músculos se encarga. Yo ahorita estoy agarrando, estoy manipulando el mouse, entonces mi lóbulo parietal está. Luego, el lóbulo temporal, este lóbulo se encarga del lenguaje articulado, con este lóbulo ustedes pueden razonar y pueden articular las palabras, ¿ya? Y el lóbulo occipital se encarga de la visión, ¿no? De la visión. Con este lóbulo podemos visualizar los elementos, podemos ver la forma que tienen, el color que tienen y la distancia que se encuentra un objeto o una persona de nosotros, ¿no? Entonces, miren, cada lóbulo es diferente. Entonces, nuestro sistema nervioso central está formado por esto, por el cerebro, la médula espinal. Ahorita vamos a hacer una clasificación, les voy a mostrarles. Listo, entonces estoy definiendo el sistema nervioso, es un conjunto de estructuras no confuncionales, está formado por sistema nervioso central y sistema nervioso periódico. Ahora, este sistema nervioso no actúa solo, no actúa de manera independiente, actúa con el sistema endocrino, ¿ya? Con la liberación de hormonas, ¿cuáles son esas hormonas o neurotransmisores? Entonces, vamos a hablar de eso también. Seguimos. Ahora, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué día empieza el desarrollo de este nuestro sistema nervioso? Empieza el día 7. Voy a cambiar de color. Empieza el día 7 del periodo embrionario. Entonces, cuando una mujer se ha embarazado, ya miren, a la semana se está desarrollando el sistema nervioso. A través de estos tres procesos que se llama inducción, neurulación y el desarrollo de las vesículas encefálicas. Primero, primarias, estas, tres, una, dos, tres, ahí, estas, uno, dos, tres, y las vesículas secundarias, las vesículas encefálicas secundarias. Vamos a explicar todo esto ahorita. ¿Y cuáles son estas? Listo. Entonces, el desarrollo del sistema nervioso empieza el día 7 del periodo embrionario. ¿Ya? ¿Cómo empieza? Voy a hablar de la inducción. Ese día 7, ¿qué pasa? Nosotros tenemos tres capas germinativas. A partir de esas tres capas germinativas, esto han debido llevar en embriología. Yo solo voy a complementar un poco a lo que ustedes ya han llevado en embriología. ¿Qué pasa con esas capas germinativas? Son tres, ¿no es cierto? Que se llama la más interna, el endodermo. Endodermo. La capa central, mesodermo. Mesodermo. Y la capa más externa, ectodermo. Estas son las tres capas germinativas. ¿Ya han llevado esto, jóvenes, o todavía no? La verdad. Sí, doctora. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Sí, doctora. Qué bueno. Entonces, me van a entender un poco más. Entonces, ustedes saben que a partir de estas tres capas germinativas, se va desarrollando todas las estructuras de nuestro cuerpo, los besos, el cartílago, las uñas, las orejitas, el sistema nervioso, los músculos, los tendones, los ligamentos, los ganglios, los órganos, todo se va formando a partir de estas tres capas. El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo. Del ectodermo. Esta es la capa germinativa de donde nace el sistema nervioso. ¿Cómo empieza? Con esto que se llama inducción. Y pasa el día 7. ¿Qué pasa? Las células del ectodermo migran hacia la región dorsal, dice, del embrión, atrás, migran a la región dorsal del embrión, el día 7. Y estas células del ectodermo ahora ya no son células del ectodermo, se llaman células del neuroestodermo ahora. Neuroestodermo. Así se convierten ahora. Estas células del ectodermo que migran el día 7 a la región dorsal del embrión, se llaman ahora células del neuroestodermo. Eso pasa con la inducción el día 7. Ahora, cada día va pasando el día 14, el día 25, eso vamos a ir a hablar. A partir de esta formación, esta formación, miren, las células del neuroestodermo se alinean, dicen, miren, se han alineado, han formado un cordoncito. Y este cordón, este cordón, vamos a hacer con rojo ahora, se llama placa neural. Entonces, este neuroestodermo ha formado esta placa neural. ¿Qué pasa con los días restantes? El día 7, el día 8, el día 9, ¿qué ha pasado? Esta placa neural se va plegando, miren, se va plegando. Y ha formado esto, miren, se ha plegado tanto y ha formado esto que se llama canal neural. Canal neural. Ya, ese es el proceso de la neurulación. Ahora, ¿qué ha pasado con este canal neural? Se ha plegado tanto que se ha transformado en esto y empieza la neurulación. ¿Qué es eso? Este canal neural se ha cerrado y ha formado esto que se llama esto, tubo neural. Ahí, no puedo escribir, no puedo escribir. Tubo neural. Tubo neural. Tubo neural. Ahora, eso con la neurulación. Ya se ha formado el tubo neural. ¿Qué va a pasar con este tubo neural? Con el transcurrir de los días, el día 24 a 26, el día 24 a 26, este tubo neural se va a ir cerrando. Se va a ir cerrando. Y miren, tiene dos extremos. Uno superior o craneal. Este superior, un extremo superior o craneal. Y un extremo inferior o caudal. Estos términos de craneal vienen de relación superior, ¿no? Arriba está el cráneo. Por eso viene el extremo craneal de superior. Y el inferior de caudal, ¿no? De cola, quiere decir. Ahora, como este tubo neural se está cerrando el día 24 a 26, se tiene que cerrar. Eso es lo normal, que se cierre. Tiene dos extremos. Se tienen que cerrar los dos extremos. Entonces, ¿cómo se llama este extremo superior o caudal? Se llama neuroporo. Neuroporo. Yo tengo aquí al neuroporo anterior, este de aquí arriba, y este es el neuroporo posterior. Neuroporo posterior. Ah, entonces, el tubo neural que se está cerrando el día 24 a 26, tiene arriba en la porción craneal o caudal al neuroporo anterior. Y abajo, en el extremo inferior o caudal, el neuroporo posterior. ¿Qué pasa con estos neuroporos? Se van a ir cerrando. Una vez que se cierren completamente, van a dar lugar al tercer periodo, que es el desarrollo de las vesículas encefálicas. El desarrollo de las vesículas encefálicas. ¿De dónde nace el desarrollo? ¿De dónde se desarrolla? ¿Del neuroporo anterior o del posterior? Solo del anterior, de aquí. El neuroporo posterior no se modifica. Solo el neuroporo anterior sufre modificaciones. Entonces, hasta aquí hago un repaso y paso, porque después viene la parte no complicada, ¿no? Pero que tiene más detalle. Entonces, empezamos. Hemos dicho que el sistema nervioso es un conjunto de estructuras morfofuncionales que está destinado a recibir estímulos. Los lleva al sistema nervioso. ¿Cómo reciben los estímulos? A través de la piel, ¿no? Por ejemplo, si a mí me han pinchado con algo en la cara, ese estímulo doloroso va a captar mi sistema nervioso, va a procesar la información y va a hacer que yo retire mi cara para que alguien deje de punzarme con algo. Esa función tiene el sistema nervioso. Actúa a través de receptores que captan ese estímulo. El sistema nervioso procesa la información, analiza y ejecuta una respuesta. Es como cuando a ustedes, por ejemplo, alguna vez les ha pasado esto. Están caminando, están caminando y de repente han pisado un clavo o han pisado un chinche, han pisado una espina y se ha clavado en el pie. ¿Qué han hecho? ¿Cuál ha sido su reacción? Retirar la extremidad, ¿no es cierto? Retirar su pie y tratar de sacar el cuerpo extraño. Eso, esa función ha efectuado el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque dice, recibe estímulos a través de receptores. Entonces, ¿qué ha hecho? Ese receptor que hay en la piel, ¿no? Porque hay receptores de Rufini, Pacini, ustedes han debo llevar eso también en histología. Esos receptores han captado ese estímulo doloroso porque el pinchazo que han recibido mediante el clavo en su pie, ese estímulo, esa sensibilidad, ha viajado a través de los receptores y lo ha captado su sistema nervioso. ¿Qué va a hacer el sistema nervioso? Va a procesar la información y va a enviar una respuesta y les va a decir, retire la extremidad y ustedes van a retirar su pie y van a tratar de sacarse ese clavo que está en el pie. Bien, así es todo el sistema nervioso. Ahora, ¿qué día empieza el desarrollo? El día 7 del periodo embrionario, ¿ya? ¿De dónde se desarrolla el sistema nervioso? A partir del ectodermo. ¿Qué pasa el día 7? Las células del ectodermo migran hacia la región dorsal del embrión y se transforman en células del neurotodermo. ¿Qué pasa con estas células? Se alinean formando la placa neural. ¿Qué pasa con esta placa? Se va plegando, se va cerrando y empieza el segundo periodo de la neurulación. Se ha cerrado la placa y se ha formado el tubo neural. ¿Qué pasa con este tubo neural? Tiene dos extremos, uno superior o craneal que se llama neuroporo anterior, uno inferior o caudal que se llama neuroporo anterior. ¿Qué pasa con este neuroporo o con los neuroporos? Se tienen que cerrar el día 24 a 26 del periodo embrionario. Se tienen que cerrar. Y con el cierre de estos neuroporos surgen otras estructuras. ¿De qué neuroporo? Del neuroporo anterior, solo de este. ¿Qué surge? El desarrollo de las vesículas encefálicas. Primero van a ser primarias y luego van a ser secundarias. Cuando hablo de primarias son tres. Cuando hablo de secundarias son cinco. Entonces, estas vesículas encefálicas se van desarrollando. Aquí están. Y primero son tres. Miren, una, dos, tres. Luego, con el transcurrir de los días, empiezan a ser secundarias. Ya no son tres. Miren, son más. Son cinco. Ahora eso les voy a explicar. Borramos esto. Una vez que se va cerrando el tubo neural, porque se tiene que cerrar el día 24 a 26, el neuroporo anterior, para dar lugar al desarrollo de las vesículas encefálicas primarias. Entonces, ¿qué pasa ahora con el neuroporo anterior? Primero vamos a ver el desarrollo de las vesículas encefálicas primarias, que son estas. Estas tres. Esta que se llama, se llama prosencefalo, prosencefalo, o cerebro anterior, o cerebro anterior. Así se llama. Lo del centro se llama, esta vesícula encefálica central se llama mesencefalo, mesencefalo, o cerebro medio, cerebro medio. Y la última, la más posterior, se llama chombencéfalo. Así se escribe. Rombencéfalo. No es romboencéfalo, por si acaso. Es rombencéfalo, o cerebro posterior. O cerebro posterior. Ahí está. Así. Entonces, aquí está el desarrollo de las vesículas encefálicas primarias. Primero son tres. Cerebro anterior o prosencefalo, cerebro medio o mesencefalo, y cerebro posterior o romboencéfalo. Ahora, ¿qué pasa con estas vesículas encefálicas? Continúa el desarrollo del sistema nervioso. Se está cerrando el neuroporo anterior. Y estas vesículas encefálicas primarias van a dar lugar a otras vesículas encefálicas secundarias. Voy a sacar del prosencefalo. Dos. Hay un memotécnico, el pedí. Pedí. Que es el telencefalo. Telencefalo. Y diencefalo. Ahí está. Entonces, el prosencefalo da lugar a dos vesículas encefálicas primarias. Ahí está. El telencefalo y el diencefalo. El mesencefalo no da lugar a ninguna vesícula secundaria. Se queda como mesencefalo. El rombencéfalo. Este da lugar a dos vesículas encefálicas. Igualito que el prosencefalo, se va a dividir y va a dar lugar a la formación de dos vesículas encefálicas secundarias. ¿Cuáles son? El mi-me, decimos. Mi-me. Mi-me. Que es el mielencefalo. El mielencefalo. Y el metencefalo. Metencefalo. Listo. Ahora, ¿cuántas vesículas encefálicas tengo? Cinco. Miren. Del encéfalo, diencéfalo, del prosencefalo. El mesencefalo se queda como uno. Ya son tres. Uno, dos, tres. Ahora, el rombencéfalo. El mielencefalo y metencefalo. Ya son tres, cuatro, cinco. Cinco vesículas secundarias. Ahora tengo cinco vesículas secundarias. ¿Para qué es esto? ¿Para qué estamos avanzando? Primero primarias, luego secundarias. ¿Por qué? Porque cada vesícula encefálica secundaria va a dar lugar a la formación de una estructura específica del sistema nervioso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El telencefalo. Del telencefalo se forma la corteza cerebral. La corteza cerebral. Ahora, se forma también los núcleos grises. Los núcleos, los núcleos grises, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el cutáneo, etc. ¿Qué más? ¿Qué más los ventrículos laterales? Ahorita les voy a explicar qué son los ventrículos. Primero voy a empezar con la corteza para que me entiendan. Voy a salir de esto. Voy a volver a la primera presentación. Esto es el cerebro. Envolviendo al cerebro está esto que es la corteza. Todo lo de aquí afuera es la corteza. La corteza. Esa corteza está dividida también así en lóbulos. Ya sabemos. ¿Cuántos eran? Eran cinco, ¿no ven? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal, el occipital y el lóbulo de la ínsula. Ahora, aquí en el lóbulo frontal nosotros vamos a encontrar estas cisuras, estos surcos que van a formar aquí circunvoluciones. Ya miren, estos surcos, estas cisuras. Y al formarse estos surcos, así estos surcos, se forman áreas. Áreas. El área uno, el área dos, el área tres, el área cuatro, el área cinco y así. La seis, la siete, la ocho, la nueve, la diez. ¿Saben cuántas áreas son? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres áreas en la corteza que dominan todas las funciones de todo el cuerpo. Por ejemplo, por ejemplo, aquí en el lóbulo occipital hay dos cisuras que dividen al lóbulo occipital en tres áreas. El área diecisiete, el área dieciocho y el área diecinueve, que se llaman áreas de Brodman. El área diecisiete se encarga, el área dieciocho de que se encarga y el área diecinueve de que se encarga. Ahora voy a poner un ejemplo. El área diecisiete me permite visualizar qué. La forma del objeto. Por ejemplo, celular, ¿qué forma tiene? Tiene forma rectangular. Esto permite que tiene, ¿qué forma tiene? Circular. Ahora, el área dieciocho se encarga de visualizar el color. Por ejemplo, ¿qué color es? Mi área dieciocho dice, es un color azul mezclado con un color blanco. ¿Qué color es esta estructura? Ah, tiene variedad de colores. Tiene color lila, tiene color amarillo, tiene color... Esa área se encarga de eso. Y el área diecinueve se encarga a qué distancia está el objeto de mí. ¿A qué distancia está? Entonces, cada área tiene una función. Y en el lóbulo occipital tenemos estas tres áreas importantes. El área diecisiete, dieciocho y diecinueve aquí en la corteza que está cubriendo el lóbulo occipital. Entonces, ¿de dónde nace la corteza? Ah, del telencefalo, que es una vesícula secundaria. Ahora, tenemos áreas específicas. Por ejemplo, aquí en el lóbulo temporal hay un área, un área que es el área del gusto. El área del gusto. Ya hay área de la olfación también que está aquí. El área de la olfación. Así. Entonces, ¿qué pasa con el área del gusto? Aquí en el lóbulo parietal hay un área que se encarga de la imagen corporal. De la imagen corporal. Ahora, por ejemplo, el área del gusto. Supongamos que es el área cuarenta y uno. ¿Qué pasa cuando una persona no está alterado en su sentido del gusto? Desde aquí, desde la corteza, esta persona va a tener una patología que se llama agusia. 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 El término A quiere decir ausencia. Entonces, ¿qué tiene esta persona? Ausencia del gusto. Pero esa lesión viene desde la corteza cerebral. Que está en esta área, en el área cuarenta y uno. Ahora, tenemos otra área. Si no me equivoco, es el área veintitrés. El área veintitrés o veinticuatro. Que se encarga de la imagen corporal. Han debido ver ustedes algunas personas con algunos problemas. Cuando se ven al espejo, se ven flacas, se ven bien gordas, no sé. Porque normalmente se ven bien gordas, pero sin embargo son bien delgadas, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que haya una lesión aquí en esta área de la corteza, que es el área veintitrés, que distorsiona. Si hay lesión aquí, se va a distorsionar la imagen corporal, porque esta área es la que maneja, ¿no? Si yo soy delgada, me veré delgada. Si soy gorda, me veré gorda. Si soy morena, me veré morena. Si soy blanca, me veré blanca. Eso quiere decir. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay una alteración en esta área, que se encarga de la imagen corporal, entonces uno se ve distorsionado. Si eres delgado, te ves gorda, si eres gorda, así, ¿no? Entonces, miren qué importante había sido esta vesícula encefálica, que es el telencefalo. Este es el telencefalo. Y se encarga de este telencefalo, se forma la corteza cerebral y la corteza se encarga de controlar las funciones de todo el cuerpo humano. Qué importante había sido el telencefalo. Y nace, el telencefalo nace del prosencefalo. Y el prosencefalo nace del neuroporo anterior, ¿no ve? Que es ese tubo neural del sistema nervioso. Ahora, dice los núcleos grises, les he hablado, el núcleo caudado, el lenticular, el núcleo putamen. Estos núcleos se encargan, por ejemplo, del sueño, de la vigilia, de la alerta. Y les dije que no, el sistema nervioso no actúa solito, actúa en coordinación con el sistema endócrino a partir de la liberación de hormonas, ¿ya? Entonces, estos núcleos se van a encargar, pues, del sueño, de la vigilia, alerta. Les da sueños porque se está liberando una hormona, va a los núcleos grises y eso se estimula, ¿no? Y nos da sueño y descansamos. Y eso pasa así, etc. Ahora, ventrículos laterales. Voy a volver a la imagen. Aquí, ventrículos laterales. Estos son los ventrículos laterales. Estas cavidades que ustedes están viendo aquí, estos espacios blancos, se llaman ventrículos. Estos son dos ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Este es el cuarto ventrículo. Ah, habíamos tenido dos ventrículos laterales. Un tercer ventrículo, un cuarto ventrículo. Y aquí abajo, esto es la médula espinal, tenemos el conducto central o del epéndimo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué los he nombrado? Porque por estos ventrículos está corriendo, está circulando el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el que va a nutrir, el que va a lubricar al sistema nervioso. Ya este líquido cefalorraquídeo. Y está circulando por estas grandes cavidades. ¿De dónde nacen los ventrículos laterales? Del tenencéfalo. Ahora, el diencéfalo. Del diencéfalo. Voy a borrar esto que es rabia de, por favor. Entonces, miren qué importante es la corteza. No avanzamos corteza, pero, ¿saben? Tengo una presentación de corteza bien bonita, completa. Y les voy a pasar para que ustedes puedan leer en su casa un día que tengan tiempo. Que estén descansando, echaditos en su cama para que puedan leer y se puedan interesar. Les voy a pasar todas las áreas, área por área. Área 1, área 2, área 3, área 6, área 7. Por ejemplo, el área 6, 7 se encargan de los movimientos finos. Por ejemplo, cuando uno es bailarino hace o sabe baler, hace movimientos bien finos. Entonces, se encarga de eso. Van desarrollando. La gente que va practicando va desarrollando más esa área en la corteza cerebral. Ahora, el diencéfalo. El diencéfalo va a dar origen a todos los tálamos. O sea, va a dar origen al tálamo, al hipotálamo, al hipotálamo, al metatálamo, 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 al subtálamo. Y, y va a dar lugar al tercer ventrículo. Va a originar el tercer ventrículo. Ah, miren qué interesante. A partir del diencéfalo se forma el tálamo, al hipotálamo, al metatálamo, al subtálamo y el tercer ventrículo. Ahora, ¿qué función tiene? Por ejemplo, vamos a hablar del hipotálamo. Vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo se encarga de los sentimientos, por ejemplo. ¿Ya? Es la parte emocional, digamos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se enamoran, se liberan unas sustancias, unas sustancias, unas hormonas que inducen al hipotálamo para sentir ese sentimiento. ¿Ya? Entonces, miren qué importante había sido el hipotálamo. Ahora, de repente hay una persona, ustedes saben que existe personas que tienen algún problema con los sentimientos. Por ejemplo, los delincuentes, ¿no? Estos son personas, qué sé yo, insensibles. Tal vez, de repente, o esos asesinos, qué sé yo, tantas películas. Hay el descuartizador, el en los que. Entonces, de repente, estas personas tienen algún problema aquí desde el desarrollo de su hipotálamo porque este se encarga de los sentimientos, de la afectividad. Ahora, mentira es que uno se enamora con el corazón. No, el corazón es un músculo hueco. Está formado por músculo, es un músculo hueco. ¿Qué quiere decir? Tiene cuatro cavidades. Ya lo he dividido cuando he avanzado arterias. Tiene el atrio derecho, el atrio izquierdo, el venchiclo derecho. Es un músculo hueco que recibe sangre, ¿no? Se llama impeler, expeler, que expulsa sangre, recibe sangre sin oxígeno, expulsa sangre oxigenada. Nada tiene que ver los sentimientos con el corazón. Es un músculo hueco. Entonces, mentira es, ay, te amo con todo mi corazón. A veces, mentira, porque no hay el sentimiento aquí a partir del corazón. Uno se enamora con el hipotálamo, pero ahora no pueden decir, no, te quiero con todo mi corazón, uno dice, no sepa. Pero no pueden decir tampoco porque eso ya es data desde años. No podemos decir, te quiero con todo mi hipotálamo, ¿no? Pero ya ustedes están aprendiendo que la afectividad y los sentimientos coordinan desde el hipotálamo con el sistema endocrino. Entonces, miren qué importante había sido el diencéfalo, porque este da origen a esto, al tálamo, la inteligencia, ¿ya? El metatálamo, el tálamo, por ejemplo, está a cargo también de la inteligencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se forman dos áreas, dos circuitos, el circuito de nauta y el circuito de papés en coordinación con los cuerpos mamilares y se encargan del aprendizaje, de la memoria, de la inteligencia. Entonces, miren qué importante había sido el diencéfalo y de dónde nace, del procencéfalo o cerebro anterior. ¿Y de dónde nace el cerebro anterior? Ah, del neuroporo anterior que está en el tubo neural. ¿Y el tubo neural de dónde nace? De aquí, ¿no? De la placa neural, el diacete, qué sé yo. Y el tercer ventrículo, ¿por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo pasa de los ventrículos laterales aquí al tercer ventrículo por este espacio. Y este espacio se llama agujero de Monroe. Monroe. Monroe se lee, ¿ya? Entonces, miren, el líquido cefalorraquídeo va a pasar de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través del agútero de Monroe. Y eso tiene que ser lo normal, tiene que ir circulando el líquido cefalorraquídeo. Listo. Hemos hablado del prosencefalo y hemos hablado del telencefalo y diencefalo. ¿A quién origina el telencefalo? ¿A quién origina el diencefalo? Miren qué importante había sido el cerebro anterior. Ahora, el mesencefalo. Vamos a borrar esto. Todo esto está escrito. Les he prometido subírselos en PDF. No he podido. Hoy se los voy a subir. Terminando la clase teórica, se los voy a subir a la plataforma para que revisen lo que estamos hablando ahorita. Porque esto entra al examen del segundo parcial. Es una parte bien importante. De repente, alguno de ustedes va a querer hacer la especialidad en neuro. Va a ser neurólogo. Va a ser neurocirujano. Tienen que saber, pues, esto es la parte más delicada del cuerpo humano. Es la parte más compleja, diríamos. Entonces, tienen que conocer desde el desarrollo, cómo se desarrolla. Ahora, tenemos al mesencefalo o cerebro medio. Esto hemos dicho que no origina ninguna vesícula encefálica secundaria. Ahora, ¿qué nace de aquí? ¿Y qué nace del mielencefalo y el metencefalo? Vamos a dejar un ratito esto. Del mielencefalo. Mielencefalo. Viene de médula. De aquí nace el bulbo o médula oblongada. En el libro está como médula oblongada. Y más adelante dice bulbo también. Entonces, voy a poner médula oblongada o bulbo, por favor. Ahora, ¿qué importancia tiene el bulbo? Aquí está el centro de la respiración. Además, aquí en el bulbo se originan varios pares craneales. Varios pares craneales. Los vamos a ir conociendo. La médula oblongada. ¿Qué pares craneales nacen de la médula oblongada? Por ejemplo, nace el hipogloso. Nace del surco retroolivar. Nace el glosofaringeo, el vago accesorio. De ahí está saliendo el núcleo del trigémino. Entonces, miren, es bien importante aquí el mielencefalo que nace de esta vesícula que es el rombencefalo. Y el rombencefalo nace del neuroporo antiguo. Entonces, miren, el mielencefalo da origen a la médula oblongada o bulbo. ¿Qué función tiene la médula oblongada o bulbo? De ella, de esta estructura, se encarga de la respiración y de dar origen a varios pares craneales como ser el hipogloso, que es el doceavo par, que el término gloso quiere decir lengua. Se encarga, es el nervio del lenguaje articulado, del habla. Nace el glosofaringeo, el vago, el accesorio. ¿Qué funciones tienen el glosofaringeo vago? Son quimio-receptores, son varo-receptores. Cuando hablo varo-receptores, presión arterial. Cuando hablo quimio-receptores, regulan la frecuencia respiratoria. Eso hemos hablado cuando hemos hecho la bifurcación de la arteria carótida interna. Les he dicho, en esa bifurcación hay dos ganglios. Uno, el seno carotidio adelante y atrás el glomocarotidio. El seno carotidio que se encargaba, actuaba con los varo-receptores y se encarga de regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y los quimio-receptores que se encargan de regular la concentración química de la sangre y regulan la frecuencia respiratoria. Entonces, miren qué importante, ese par craneal nace de aquí del bulbo. Ahora, el vago, el vago también tiene función de quimio-receptor, tiene varo-receptor. Inerva la faringe para regular el sonido. La laringe, perdón, la laringe, ¿no? Es el aparato de la formación. La faringe que forma parte del tubo digestivo. Entonces, miren qué importante había sido el mielencefalo, que da origen a la médula oblongada. Ahora, el metencefalo. El metencefalo va a dar origen, va a dar origen al puente. Al puente. Lo mismo, aquí en el puente van a nacer pares craneales. El trigémino también nace aquí y ese nervio trigémino viene a dar motricidad, tiene función motora, sensitiva, vegetativa, en los músculos masticadores, algunos músculos de la cara, ¿no es cierto? Entonces, miren, es importante. ¿Qué más? Al puente anteriormente y detrás va a dar origen al cerebelo. Al cerebelo. ¿Qué función tiene el cerebelo? Ya les he explicado cuando ha avanzado también la emergencia de los pares craneales por el agujero, el orificio del conducto auditivo interno. Les he dicho, sale el facial, el intermediario, el vestíbulo coclear. Ah, les he dicho, el cerebelo se encarga de la coordinación, ¿no es cierto? Del equilibrio se encarga. Entonces, miren qué importante también es aquí el metencefalo que da origen anteriormente al puente y posteriormente al cerebelo. Ahora, nos venimos al mesencefalo. El mesencefalo va a dar origen a los cuerpos mamilares. A los cuerpos mamilares, mamilares, y aquí voy a encontrar yo al acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo. Ahí está. Entonces, eso nace de aquí, del mesencefalo. Ahora, los cuerpos mamilares, estos cuerpos mamilares, por ejemplo, actúan junto con el metencefalo, perdón, con el, hemos avanzado ahorita, hipotálamo, metatálamo, subtálamo, ¿no es cierto? Actúa con esos para la memoria, para el aprendizaje. A partir de ellos nacen dos circuitos, el circuito de papés y de nauta que se encargan de el, de la memoria, ¿ya? De la inteligencia. Listo. Entonces, miren, qué importante había sido el sistema nervioso y qué importante había sido el neuroporo anterior. Solo he hablado del neuroporo anterior, no he dicho nada del posterior, por si acaso. ¿Por qué? El anterior, cuando se cierra, da origen a las vesículas primarias y luego a las vesículas encefálicas secundarias. Y de ahí se forman, ya saben ustedes, todo el sistema nervioso. Todo el sistema nervioso. Ahora, ¿qué pasa con el neuroporo posterior? Con esto, con esto, con esto. ¿Qué pasa con eso? Entonces, el neuroporo posterior no se desarrolla, no se modifica. Es la parte, dice así el libro, es la parte no modificada, no modificada del sistema nervioso. Entonces, no se modifica. ¿Qué es? ¿Qué es? Es la médula espinal. Nuestra segunda clase del día lunes es médula espinal. Entonces, miren, es la médula espinal, ya, es la médula espinal. Esa es. Listo, entonces, decimos, el neuroporo posterior es el segmento o la parte no modificada del sistema nervioso del cual nace la médula espinal. Entonces, cuando esté avanzando médula espinal, les voy a decir, ¿de dónde nace la médula espinal? Usted tiene que decirme, del neuroporo posterior. Eso tiene que decir. Y del neuroporo anterior, ahorita vamos a seguir hablando. Listo, hasta aquí he explicado los tres procesos y el desarrollo del sistema y la derivación. A esto llamamos derivación de las vesículas secundarias, lo que hemos hablado. Hemos hablado aquí del encéfalo, diencéfalo y del telencéfalo que nace y del diencéfalo que es su forma. Luego vamos a avanzar un mesencéfalo y luego hemos avanzado otro encéfalo que deriva de este dos, el metencéfalo y el miéncéfalo. Aquí están los dos, el diencéfalo y el telencéfalo. Y miren, del telencéfalo la corteza cerebral, el mesencéfalo, el rombencéfalo. Todo esto es el neuroporo anterior, hasta aquí, hasta aquí, neuroporo anterior. Este es el neuroporo posterior, el segmento no modificado. No hay vesículas, miren, ni una vesícula. Entonces este es el segmento no modificado del sistema nervioso central. El neuroporo posterior no se modifica, es médula espinal. Ahí está, aquí les estoy mostrando el desarrollo de las vesículas secundarias. Pasamos. Ahora, ¿qué pasa cuando el neuroporo anterior, voy a volver aquí un ratito, ¿qué pasa cuando este neuroporo anterior no se ha cerrado? Pero, ¿qué pasa si no se cierra el neuroporo anterior? Se producen malformaciones congénitas frecuentes. Miren, está escrito ahí. Malformaciones congénitas frecuentes. ¿Y por qué no se cerraría? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no se cerraría el neuroporo anterior, ahí el tubo neural? El tubo neural no se cierra. Ni el neuroporo anterior ni el posterior. ¿Por qué creen que no se cerraría? Eso durante la etapa embrionaria, ¿no? Cuando la mujer está gestando los nueve meses. ¿Qué creen que pasaría? ¿Por qué no se cerraría? ¿Alguien tiene alguna idea? Dilan. Yo pienso, doctora, es una malformación genética tal vez. No sé qué se puede generar. Ya. Se me ocurre, no sé. Es una malformación. ¿Pero por qué se habrá producido esa malformación? ¿Por qué crees? Porque por algo ha pasado. No es normal, ¿no es cierto? Lo normal es que los 23 cromosomas de la mamá se unan con los 23 cromosomas del papá. Se aparecen en los brazos anteriores con los brazos posteriores y todo se vaya desarrollando normal. Ahora, a veces hay algunas monosomías, trisomías, qué sé yo. Pero esas alteraciones, esas malformaciones, esas monosomías, trisomías se forman porque no se han apareado bien los brazos de la mamá y el papá. Los brazos anteriores con los posteriores no se han apareado bien, no se han unido bien. Pero en este caso, ¿qué creen que ha pasado? No se ha cerrado el tubo neural. Ya les estoy diciendo. No se ha cerrado el tubo neural. No estamos hablando de los cromosomas. 23 de la mamá, 23 del papá se aparean, se unen. Y si no fuera así, se producen monosomías, trisomías. Eso ya sabemos. Pero ahora les estoy diciendo, no se cierra este tubo neural durante la gestación. Ni el neuroporo anterior ni el posterior. ¿Por qué creen que no se haya cerrado? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien ya se ha conseguido el libro de neuro del doctor González? ¿Alguien ya se ha conseguido o nadie? Yo, doctora, ya lo conseguí. Ah, ya. Joana, ¿has leído algo, Joana, de esto o no has leído? ¿No? No, doctora, porque recién anoche lo fui a comprar. Ah, ya. Ah, muy bien. Ya, pero ya has conseguido. Qué bueno. Vas a darle una leita, ¿ya? Miren, no se cierra donde… ¿Qué hace pues una mujer cuando va a hacer sus controles prenatales? Deben saber, ¿no ves? Sus mamás, sus hermanas, tías, alguna vez tal vez se han acompañado. ¿Qué les dan cuando una mujer va a hacer su control prenatal? Ácido fólico. Ácido fólico. Muy bien. Las mujeres embarazadas, cuando hacen sus controles, les dan esto, ácido fólico. Es la ingesta de este ácido fólico va a evitar que este neuroporo anterior y este neuroporo posterior no se cierren. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe hacer una mujer? Tiene que consumir el ácido fólico para que este neuroporo anterior se cierre, pues, y el neuroporo posterior también se cierre y no se produzcan estas malformaciones que ahorita les voy a explicar cuáles son y por qué y cómo son. Entonces, toda mujer embarazada debe consumir ácido fólico para evitar estas malformaciones frecuentes que se producen. A partir del neuroporo anterior y del neuroporo posterior, o sea, neuroporo anterior estoy hablando del prosencefalo, mesencefalo, rondeencefalo y el neuroporo posterior, la médula espinal. Entonces, ya saben ustedes que una mujer embarazada debe consumir ácido fólico y esto les dan cuando se hace controles prenatales. Ahora, ¿cuáles son las malformaciones más comunes que se dan cuando no se ha cerrado el neuroporo anterior y no se ha cerrado este neuroporo posterior? La primera malformación, anencefalia. ¿Qué les he dicho? ¿Qué quiere decir el término A? ¿Qué quiere decir? Ausencia. Ausencia. La anencefalia es la ausencia del cerebro anterior. Ah, entonces no hay prosencefalo porque hemos dicho que es prosencefalo o cerebro anterior y el prosencefalo daba origen a dos vesículas, cuáles hemos dicho el pedí, ¿no ve? El pedí, así con memotécnico van a aprender porque estos nombres sí son medio complicados de memorizar y uno no puede memorizar. Entonces, tienen que ver ustedes la manera de tratar de acordarse. El pedí, ¿qué quiere decir? El pedí, ¿qué quiere decir? Telencefalo y diencefalo. Ya hemos dicho, el telencefalo da origen a la corteza cerebral, a los núcleos grises y da origen también a los ventrículos laterales por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. El diencefalo, al tálamo, al hipotálamo, al metatálamo, al subtálamo y tercer ventrículo. Entonces, ¿qué pasa si este niño, miren esta imagen, este bebé, perdón, no es niño, este bebé ha nacido sin esto? Ha nacido sin telencefalo y sin diencefalo. A eso se llama anencefalia. ¿Y por qué se ha producido? Porque no se ha cerrado el neuroporo anterior. Otra malformación congénita frecuente, porque no se ha cerrado el neuroporo anterior. Encefalo, meningo, seme. El término meningo viene de meninges. Esas tres capas, esas tres capas que cubren al sistema nervioso, al cerebro, al cerebelo. Hemos hablado de las capas, hemos hablado de la dura madre, hemos hablado de la dura madre, hemos hablado de la aracnoides y hemos hablado de la pia madre. Estas tres capas envuelven aquí al cerebro. Entonces, el término meningo viene de meninges. Encéfalo viene de cerebro, cerebelo. Ahora. ¿Qué quiere decir encefalo meningocele? Es la protrusión, la salida, miren, del encefalo acompañado de las meninges. Miren, ha salido el encefalo con las meninges. Esta meninge que ustedes están viendo, la más externa es la dura madre. La del centro es la aracnoides. La más interna, la que envuelve siempre está en contacto con el cerebro, con el encefalo, es la pia madre. Entonces, miren, encefalomeningocele es la protrusión del encefalo con las meninges fuera de la cavidad craneal. Fuera de la cavidad craneal. Espérenme un ratito. Aquí. Un ratito, un momentito, vamos a borrar. Vamos a borrar. Ahora tenemos otra, otra alteración común, otra malformación común que se llama hidrocefalia congénita. Miren la cabeza de este bebé como ha nacido. Ahora, nosotros hemos hablado de esto. Les voy a mostrar. Ahí, no, no, estoy yendo atrás. Aquí. Hemos hablado de estas cavidades. Les he dicho, tenemos a los ventrículos laterales, tenemos al tercer ventrículo, al cuarto ventrículo y tenemos al conducto central o del epénimo en la médula espinal. ¿Qué pasa? Por estas cavidades está circulando ese líquido cefaloráquido que va a nutrir en el sistema nervioso. Ahora, ¿cómo se comunica? Los ventrículos laterales con el tercer ventrículo a través del agujero de Monroe. El tercer ventrículo con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Y el cuarto ventrículo, miren, se está conectando directamente con el conducto central del epénimo. Por aquí está circulando el líquido cefaloráquido. ¿Qué pasa si este agujero de Monroe está tapado? ¿Qué pasa si el acueducto de Silvio está cerrado? ¿O qué pasa si el conducto central también? Entonces, ¿qué pasa si produce la hidrocefalia? Existen causas para la hidrocefalia. ¿Quién produce? Primero voy a hablar del líquido cefaloráquido. Un momentito, yo me voy a salir del tema. ¿Quién produce el líquido cefaloráquido? Cefaloráquido. ¿Quién forma? ¿Quién creen que forma? Los plexos coroideos. Cuando esté avanzando del cuarto ventrículo, les voy a mostrar ahí los plexos coroideos. Les voy a decir, ¿se acuerdan que formaban los plexos coroideos? Les voy a preguntar, ¿qué son las líquido cefaloráquido? Entonces, estos plexos coroideos se encargan de producir al líquido cefaloráquido. Entonces, ¿puede existir una alteración en la producción? ¿Puede existir una alteración en la absorción? ¿O puede existir una alteración en la circulación? Estas tres cosas, estos tres acontecimientos, puede darse aquí, en estas cavidades. Alteración en la producción, puede ser que los plexos coroideos sufran alguna lesión. ¿Ya? Tenga una alteración y estén produciendo más de lo normal. Alteración en la absorción. Tiene que absorber aquí el líquido cefaloráquido. ¿Se acuerdan de esas fositas granulares de Pachoni? Que hemos visto en el frontal. Todos los huesos tienen en sus caras endocraniales. Las fositas granulares o de Pachoni. Esas fositas granulares o de Pachoni son las que absorben también el líquido cefaloráquido. Entonces, puede ser que esas fositas no estén absorbiendo. El sistema nervioso no se esté nutriendo bien. Entonces, por eso existe una alteración en la absorción. Y por último, alteración en la circulación. ¿Qué está pasando? Puede ser que el agujero de modo esté tapado. Puede ser que el acueducto de silio esté tapado. ¿No? Entonces, eso ha pasado. Y por eso se ha producido una hidrocefalia congénita. ¿Qué hora es? Hablaremos un poquito más de las malformaciones. Aquí vamos a quedar. ¿Ya? Nos faltan todavía más malformaciones frecuentes. Listo. Entonces, ya saben que es la encefalia. Ausencia del cerebro anterior. Encefalomeningocele. La producción del encefalo con las meninges. Fora de la cavidad craneal. Ya saben que es la hidrocefalia congénita. ¿No? Se produce por alteración de la producción. Alteración de la absorción. Y alteración en la circulación. ¿Quién produce el líquido cefaloráquido? Los plexos corolteros. Ahora. Aquí. ¿Sí? ¿Qué se hace con los bebés que tuvieron esas malformaciones? Ah, ya. Al final les voy a explicar eso. ¿Ya? Terminaremos de mencionar y al final vamos a comentar eso. ¿Ya? 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 Bien. Bien. Malformaciones congénitas más frecuentes. Seguimos. A nivel de la médula espinal ahora. ¿Qué pasa si no se ha cerrado el neuroporo posterior? Lo que hemos avanzado hasta ahorita era el neuroporo anterior. Y las malformaciones más congénitas porque no se ha cerrado esto. ¿Qué pasa si no se cierra el neuroporo posterior? Se forma lo que es la espina bífida. Espina bífida. Existen tres variedades de espina bífida. Espina bífida oculta, meningocele y mielomeningocele. ¿Ya? Espina bífida oculta, meningocele, mielomeningocele. ¿Qué es la espina bífida? Es la falta de la formación de la apófisis espinosa. De la apófisis espinosa. ¿Se acuerdan? ¿No ves? De las vértebras. De la apófisis espinosa y las láminas. Miren, aquí no hay apófisis espinosa. No hay apófisis espinosa. No hay, miren. Está solamente el cuerpo vertebral, las apófisis transversas. No hay láminas. Tampoco hay apófisis espinosa. No hay. Entonces, la médula espinal envuelta de las meninges, porque a la médula espinal también le envuelve la dura madre, la aracnoides y la pía madre. También es envuelta por las tres meninges. ¿Qué pasa si no hay apófisis espinosa y no hay láminas? La médula espinal envuelta de estas tres meninges queda pues expuesta, queda al descubierto. Y vamos a hablar de tres variedades. Espina bífida oculta, espina bífida llamada meningocele y mielo meningocele. Espina bífida oculta, oculta. ¿Qué pasa? Entonces, cuando un bebé nace con esto, van a ver, no hay apófisis espinosa, no hay láminas, pero sin embargo, la médula espinal y las meninges se han mantenido dentro del conducto vertebral o cavidad vertebral, ¿no? Ahí, no han salido. ¿Y por qué dice oculta? ¿Por qué? Porque está cubierta por piel, por piel, lo que es normal, ¿no? Como en todos nosotros, está cubierto por piel, pero esa zona, si ustedes ven, está llena de pelos. Miren, harto pelo se ve aquí. Entonces, uno se imagina, ¿y por qué habrá nacido solo en esta zona con pelos? Entonces, ustedes van palpando, van haciendo un examen de la región, porque cuando nace el bebé tienen que examinar, ¿no es cierto? Tienen que ver, tienen que hacer una exploración física, no será bien detallada, pero por lo menos tratarán, tienen que tomar la temperatura, fosas nasales, ¿no? Estar bien, si están respirando bien, tienen que limpiar al bebé, tienen que abrigar para darle calor. Entonces, verán al bebé cuando estén limpiándose en esta zona, por ejemplo, en la región lumbar es lo más común, en la región lumbar es lo más común, van a ver que esa zona de la región lumbar está llena de pelos. Entonces, tocarán, palparán y van a ver, van a sentir ustedes aquí un hueco y hasta incluso se podría tocar, ¿no? A la médula cubierta por la dura madre que es gruesa, ¿no? Se siente blando, ¿no? Porque se debería sentir duro. ¿Por qué? Porque aquí hay apoxespinosa y hay láminas, son parte ósea. Eso es espina bígida oculta, no hay apoxespinosa, no hay láminas, sin embargo, el sistema nervioso, la médula espinal y las meninges, no protruyen, ¿qué quiere decir? No salen de la cavidad del conducto vertebral y esta zona está cubierta por piel y por pelos. Meningocele, ¿qué es el meningocele? Lo mismo, no hay apoxespinosa, no hay láminas, hay ausencia. La médula espinal o el sistema nervioso, la médula espinal o el sistema nervioso permanece en la cavidad vertebral, en el conducto vertebral, igual que acá. Pero las meninges, que son tres, la pía madre, la aracnoides y la dura madre, sí protruyen, miren, han protruido de la cavidad vertebral y se forma como una especie de quiste, ¿no? Hay una especie de quiste. Mielo meningocele, entonces, meningocele, no hay apoxespinosa, no hay láminas, efectivamente, en el conducto vertebral permanece la médula, pero las meninges protruyen por fuera del conducto vertebral o cavidad vertebral. Listo. Nos vamos al mielo meningocele. Ustedes estarán viendo esta imagen, se las voy a subir la presentación también a la plataforma, se les subí venas, se les subí arterias, se les voy a subir esto también. ¿Por qué? Estarán viendo que aquí, si la médula espinal y las meninges han protruido por fuera de la cavidad vertebral, miren, y se ha formado otro quiste más grande. ¿Por qué? No hay apoxespinosa, no hay láminas y ha salido. Mielo viene de médula, hemos dicho, ¿no ve? Mimele se ha dicho. Mielo meningocele, ahí está, es la protrusión de la médula espinal acompañada de las meninges fuera del conducto vertebral formando otro quiste. La consistencia será más dura que este quiste del meningocelio, ¿no es cierto? La consistencia, si ustedes palcan este quiste va a ser más blando en comparación con este otro quiste. Listo. Ahora, aquí por ejemplo, la anencefalia es incompatible con la vida. Bueno, ¿ya? Igual esto. Incompatible. Aquí. Esto sí es compatible con la vida. Ya hacen una derivación desde la cavidad craneal a la cavidad abdominal para que el líquido vaya circulando de la cavidad craneal a la cavidad abdominal. Entonces, esto sí es compatible con la vida. Esto, me estoy saltando. Esto también es compatible, esto también es compatible, esto también es compatible. Ya. Ya. Ahora. Nos falta avanzar la división porque el sistema nervioso se divide. Hay una división anatómica y una fisiológica, pero he visto que estamos ya sobre la hora. Esto voy a avanzar el día lunes y voy a empezar médula espinal. Entonces, por favor, vayan repasando los que ya han conseguido. Y ahora se los voy a subir en este lapso de tiempo antes de mi práctica con el grupo P4. Se los voy a subir en PDF el tema para que puedan descargar y puedan imprimirse los que quieran imprimirse. Y los que no pueden venir aquí a la UPAL a hacerse fotocopiar. Ya. Pueden venir aquí a la UPAL de la Tupaja a hacerse fotocopiar, pero no van a venir con short, ¿no ve? Tienen que venir con meditse de bioseguridad. Y no con polera, con manga corta también porque no les van a dejar ingresar. Entonces, el día lunes voy a terminar de avanzar. Se los voy a subir ahora en PDF en médula espinal y introducción al sistema nervioso. Y se los voy a subir la grabación del tema también. Aquí vamos a quedar. No sé si alguien quiere decir algo, alguna observación. O está todo bien. Ya van a tener su próxima clase. Entonces, voy a dar por concluida la clase. ¿Listo? Doctora. Sí. Fernando. Una pregunta. El micropatio, ¿cuándo sería? ¿Cuándo es su parcial? Fernanda. ¿Saben cuándo es su parcial, su segundo parcial? 25. El 25 de octubre. Vaya, el 25. Estamos ahorita. Falta todavía harto, ¿no? Yo creo que vamos a dar terminando el segundo o tercer tema de neuro. ¿Ya? Falta todavía. Todavía no vamos a dar microparcial. O si gustan, podemos dar microparcial la siguiente semana, el lunes. Y pueden dar hasta aquí. Hasta aquí. Y puedo tomarles el día lunes, si ustedes gustan. Darían desde mandíbula, mandíbula, sigomático, vértebras, músculos y... Y esta parte del sistema nervioso. Hasta aquí. Sería menos temario para su microparcial, evidentemente. Y sería bueno que den también este lunes, antes de que empiecen sus parciales, porque después entran a parciales y es difícil, ¿no? Yo quiero tomar ya este lunes. Me dicen, no, tengo, tengo examen, tengo parcial de esto. El miércoles tengo parcial de envio. El viernes tengo parcial de soporte. Entonces, lo que podemos hacer es... Este lunes. ¿Este lunes tienen algo? ¿O no tienen nada? No, no, no. Nada. Nada. Entonces, este lunes pueden dar microparcial. ¿Qué les parece? Es menos temario también, porque si no, yo voy a seguir avanzando el lunes, el miércoles, el viernes voy a seguir avanzando. Tengo microparcial de genética, doctora. Ya tienen microparciales. Entonces, el próximo lunes puede ser. El próximo lunes puede ser su micro. Van a dar hasta médula espinal, si fuera así. ¿El lunes 4? No van a dar negros. Van a dar solo hasta músculos. ¿Qué dices, Andresa? ¿Lunes de hora, el lunes 4, día 4? No sé qué. A ver. Vamos a ver. Tiene el 4, que es el próximo, y el próximo del próximo, que es el 11, doctora. ¿Y ahora qué hacemos? El 4 y el 11. ¿Y ahora qué dicen? Entonces, vamos a tener que tomar un viernes o un miércoles. Ahora, si quieren, yo los tomo un fin de semana, un sábado. No. No. Sí, pues es incómodo, ¿no? Fin de semana, uno quiere descansar fin de semana. Ustedes que están ya en evaluación y trabajos, tienen que hacer trabajos y tienen que estudiar. Este trabajito lo voy a habilitar hoy día, el de las arterias, porque ya muchos me han enviado al WhatsApp lo que ya hicieron. ¿Está bien? Entonces, hoy día habilitaré el trabajo para que no se acumulen, por favor. Ahorita voy a habilitar la plataforma y suban su trabajo a la plataforma de arterias. Lo voy a poner desde hoy día hasta mañana para que puedan subir. No quiero perjudicar porque si pongo hoy día hasta las 18.30, de repente alguien no va a subir. Voy a poner hasta el sábado 18.30 para que puedan subir su trabajo de arterias. Vale 10 puntos, ¿no? Les he dicho que hagan bien. Entonces, habilitaré hoy hasta mañana, 18.30, la plataforma para que suban su trabajo y se desliguen de su trabajo práctico. Y su micro, no sé, pues veremos, pero no van a dar neuro en su micro, ¿ya? No, no van a dar neuro, pero vamos a seguir avanzando evidentemente porque eso entra al examen del segundo parcial. Van a dar solo hasta venas, hasta ahí va a ser su micro, ¿ya? Ahora, no sé, pues veremos qué día nos ponemos de acuerdo o entre ustedes por el WhatsApp hablen y me dicen, tal día podemos y yo puedo tomar el día que ustedes gusten, aunque sea no en nuestro horario de clases. Yo subo a la plataforma y ustedes dan. Ustedes pueden decirme el día, la fecha, pero tiene que ser antes del parcial teórico, ¿ya? Entonces, depende de ustedes es eso. Me avisan, ¿ya? Me avisan entonces. Listo, entonces hemos terminado y nos vemos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao.